Pero en cualquier momento vamos a ver si se rompe esa mala racha Ahí va, y ya me podés confirmar ahí los 7 iniciales Sí, sí, te los digo rápido Bueno, en el Manchester City va a jugar en el arco Yankee En la defensa Seiko y Ben En el mediocampo va a jugar Ardalis, Vituro Y en la delantera va a jugar Wollend, Gelao y Eduard Y en el Bayern Múnich va a jugar en el arco Neuer En la defensa Fede y Falso En el medio Norton Y en la delantera Crane, Witter, Bubi y el Cholo Ahí está, entonces ya tenemos los 7 iniciales Y ya están girando las fichitas por el campo Tenemos Haxbol, tenemos Fútbol Champagne Lo Paolo Guerrero por la primera división de la Superliga Entre el Bayern Múnich y el Manchester City El equipo bávaro y el equipo de los Citizens Ya teníamos ahí la primera jugada más o menos clara Los escasos segundos de juego Que terminó tapando Yankee un remata al arco desde lejos La pelota ahora que se la pelea en la esquina superior El equipo del Bayern la mete al medio Crane, Witter directamente a las manos de Yankee Va Fede, busca el pase en medio Bubi Ven que está ahí para sacarla Ahora aparece Norton Seiko La dejaba sin X para que la saque Vituro Eduard que la despeja y la manda para Gelao Busca Gelao, la deja bien para Wollend Va a aparecer Fede que tiene más velocidad Jugando, corriendo en vertical La va a sacar Fede ahora por la propia línea de su orco Para que aparezca Norton desde el otro lado Abre la cancha del Bayern para intentar salir Recupera Gelao La deja pasar Wollend Vituro Termina agarrando el pase Y ahora es Eduard El que la agarra Seiko Que se deja interceptar por Craneviter Yankee Pelea con Craneviter Cholo que la recibe Norton Busca el pase al medio Norton Gol 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 Del Bayern Señor Sí, señores Y apareció Norton El arquero que estaba muy pendiente del rifle con Craneviter Pero no tenía pendiente al 9 Que aparecía desde el otro lado Que más que 9 es medio campista Para poner el 1-0 a favor del conjunto Ávaro 1-0 gana el Bayern El gol lo hizo Norton Uy, cuidado que venía Craneviter ahí Bueno, gran jugada El Bayern me ha hecho una jugada Uy, Craneviter Uy, mirá el ole que hizo Craneviter El pase al medio Oh, no lo agarró nadie El buscapié Mira cómo no lo agarró nadie Estaba Norton Y estaba el Cholo No la pudo agarrar nadie Era el segundo gol para el Bayern Pero comentámese primero Sí, bueno Decía una gran jugada del Bayern Múnich Te toca arriba Toca abajo Le agarró el Cholo Intentaron engañar un poco a la defensa Y al arquero Y le salió bien Porque no se esperaban Ese pase ahí para Craneviter Lo terminó Para Norton, perdón El que se esperaban era para Craneviter Y Norton Que la clavó muy bien Y cuidado con esto Uy Y bueno Y básicamente En este momento Va ganando el Bayern Múnich 1-0 Gol de Norton Y por el momento No digo si alguno Esté jugando un poco mejor que el otro Pero bueno Vamos a ver cómo se desenvuelve el partido Ahora que lo tiene que salir a buscar El City chileno El City chileno Ahí está Entonces El 1-0 El Bayern Múnich Que está ganándole de momento al City Con gol De el mediocampista Norton Ahora la pelota la tiene Yankee Jugando en territorio británico El equipo del Bayern Jugando en el área rival La tiene falso Falso Que la pasa para Norton No recibía bien de espaldas Le ganaba Seiko Ahora la pelota la tiene falso Que recuperaba Va para Bubi El pase que va para Kranevitter A ver qué hace Kranevitter Ahí Erró en el pase ahí Pero ahora la tiene Norton Norton para Kranevitter Al medio ¡Cholo! ¡Qué golazo! ¡Gol! El del Bayern Múnich Señoras y señores Apareció Ahora el señor Cholo El extremo izquierdo Del equipo bávaro Pone el 2-0 ¡Qué jugada! ¡Qué triangulación! Si no me equivoco Con Norton Y con Kranevitter Esto está 2-0 Lo está ganando El equipo de Bayern Múnich Lo hizo el Cholo Bueno otra vez Una gran jugada de pases La está manejando muy bien A la pelota El equipo bávaro Están jugando Totalmente conectados En este momento Parece que vinieron afilados Los chicos Y bueno Por ahora el City Que nos está acertando En la defensa A agarrar los pases O anticipar De esas pelotas Y bueno veo que Bayern Múnich Entró muy bien En este partido 2-0 ya Grandes jugadas El Cholo Que metió el gol Que eran evita la existencia Y bueno Un 2-0 En 4 minutos Que por el momento Puede poner lindo el partido Veremos si no desequilibra Un poco más el Bayern Vamos a ver De qué son capaces Los jugadores del Bayern Ahora la tiene Bubi Bubi que corre Mete el pase para Fede Le queda Norton Bien trabado Por parte de Seiko Ahora la tiene Edward Que tiene que correr Por la línea Inferior de la cancha Va a mandar el pase Lo va a perder Y ahora la tiene falso Poco está apoyando Hacer el City No desarrolla bien Su juego De momento Lo está haciendo Bastante mejor El equipo del Bayern En estos 4 minutos Ya casi 5 de partido La pelota la tiene Bubi Seiko Que recuperaba Ahora el pase va para Ben Abre con Seiko Vitulo Bien triangulado El pase va para Wallen Lo para mal Y ahora la tiene que ir A buscar Wallen Totalmente hacia adelante La gana de cuerpo Fede Pero Gelao Que también está La pelea en la esquina Fede con Wallen Ahora la gana Wallen Cuidado que puede llegar El señor Cholo Que va a terminar apareciendo Podría llegar Edward Pero Poco pudo hacer Chanky La pasa bien Por detrás del Cholo Y ahora la tiene Gelao No tiene opciones Al medio Las estaba buscando Pero no había nadie Va Fede Bubi Craneviter Solo contra el mundo La va a recuperar Seiko Y ahora Edward Que tira hacia adelante La pelota Y que va a llegar Es Neuer Bien Neuer Tirando un lindo pase Hacia adelante Y que va a llegar A recuperar Craneviter No se la esperaba Norton hace atrás Con tanta rapidez Aparece Gelao Neuer Que está para parar La pelota Y mandársela al Cholo Lindo que la deja pasar Pero recupera Seiko Norton Que intercepta el pase Cuando vamos ya Casi 6 minutos De juego Lo está ganando El Bayern Ahora la pelota La tiene Norton La pelea con Vituro Gana Vituro Y le mete el pase Para Gelao Vamos a ver Está Wallen En el área Vamos a ver Que puede hacer Gelao Hace Lole Intenta el pase Al medio Lo gana Falso Y la saca Fede muy bien Por la línea Craneviter Se la baja Bubi Bubi Que pelea con Seiko Y pierde Pero Fede está atrás Ahora el pase Que va para Norton Linda distribución Entre Falso y Norton Para el Cholo Triangula Viene el equipo Del Bayern Ahora la tiene Craneviter A medio Para Norton El remate desviado No habría del todo No se habría del todo Para rematar Y ahora recupera Igualmente la esquina Juega hacia adentro Saca con el Cholo El Cholo Que no termina recibiendo bien Y ahora la pelota La tiene Falso Va para Norton Norton Craneviter El remate Que va directo al arco Lo termina tapando el 1 Lo termina tapando Shank Y ahora la pelota La tiene Vituro Seiko Eduard Que gana Muy bien falso En la marca Lo está completamente Tapando a Eduard Lo está Metiendo en su bolsillo A la estrella Del equipo Citizen Va Norton Vamos a ver Que hace Norton Jugando la skin Intentando Sacar la pelota De ahí Lo presiona Eduard Cuidado que salió El enganche al medio Rebotada la pelota De Eduard La va a terminar sacando Ben Falso Mal pase Le queda Seiko Este es Eduard Buscaba Eduard El pase hacia adentro Pero Wallen No terminaba llegando Y que llegaba la Fede Ben Vituro Wallen Que no aparece Aparece Norton Norton para Fede Que abre bien Y ahora intentaba Llegar con Bui Pero terminaba tocando la Ben Seiko Que va a tener que retroceder Porque no llega la pelota Busca el pase Craneviter Bien Seiko Y ahora aparece Ben Le termina Metiendo mal el pase Pone el cuerpo Craneviter Para intentar pasar Pero no llega Ahora le queda la pelota Craneviter de vuelta Después del centro Fallido De falso Va la pelota Para Norton Lindo Ole Le queda Craneviter Cuidado con el toqueo De Cholo al arquero Que casi le sale bien El remate No terminaba Haciendo fructífero Y ahora la pelota Le queda Ben En la esquina Vamos 8 minutos de juego El partido de momento Continúa 2 a 0 Ganándole el Bayern Paxe Si bueno Por el momento Viendo que el Bayern Como te dije Está jugando Bastante mejor Que el City Vemos un juego Mucho más Como de conexión De Que están saliéndole mejor Las cosas que el City Y bueno El City que por el momento No logró conseguir Un ataque bueno Como para Poner un poco de presión Y nada El Bayern Por el momento Dominando El encuentro Ganando 2 a 0 Yo creo que De forma bastante justa Uy mirá que lindo Ole que intentaba Norton Pero no terminaba Saliendo el habituro Va el pase De falso Para el Cholo Encontraron la efectividad Sí en esos Primero minutos de juego No lo están consiguiendo Ahora pero Con esto ya les basta Está haciendo más que suficiente Mirá lo que hacen hoy ¿Por qué escribe ahí? Bueno la pelota La va a tener de todas maneras No hay porque la ayudó El señor Fede Wallen Va Wallen Pierde la pelota Con Fede Norton Que tiene que salir por adentro Cuidado como presionaba Edward La tiene ahora falso Va para el Cholo Falso que recupera Norton El Cholo Triangula muy bien El equipo del Bayern Que bien que juega el Bayern Va Gran Eviter Lo presiona bien Yankee La pelota la termina ganando Seiko Finalmente Norton Le terminaba metiendo el cuerpo Y metía la pelota hacia adelante La va a pelear el arquero En la esquina Lo cubre Ven en el arco Seiko que la saca de vuelta Para la esquina Ahora Seiko que pelea Ven que tiene que salir Cuidado con el error de Seiko Norton para el Caneviter Le queda la pelota Muy hacia afuera Y ahora la pelota Le va a quedar al Caneviter Le pasa al medio Uy que lindo rifle Entre Caneviter y Norton Bastante inesperado No le terminaba saliendo Finalmente Ahora la pelota Le queda A Wallen Va para Vituro Gelao No tiene nadie en el área Pero va a esperar a Vituro Vituro al medio Seiko Pego en el palo Y la saca Neuer Pegado en el palo Bien Gelao Esperando al equipo Y armó muy bien la jugada En el final del primer tiempo Era la última La pelota pasa en línea Y termina Nos vamos al entretiempo Jugadón clarísimo de gol Ocasión muy clara De conjunto Británico-Chileno Para poner el 2 a 1 No termina saliendo 2 a 0 Lo están ganando Ahí perdón El equipo alemán Bueno sí La verdad Ese último ataque Del City Peligrosísimo Pegó la pelota Justo en el palo Y no terminó entrando Porque la sacó Neuer Fue gran disparo Ahí de ¿De quién fue? De Gelao No de Seiko Perdón de Seiko Y bueno El City que se animó En esa última jugada Hubiese servido mucho Ese gol Para acortar distancias Pero bueno No pudo ser No pudo entrar Y bueno Va a tener que subir Una cuesta Ahora en este segundo tiempo El Manchester City Para intentar Dar vuelta El resultado Por el momento Se estaría quedando Con cero puntos En la tabla El Bayern München Sería a 3 Y bueno Sensación del partido Estoy viendo A Karanheviter A Norton Y a Falsos Jugando muy muy bien A todo el equipo En general Pero esos Como que están haciendo Un poco más La distinción Creo yo En cada posición Así que bueno Veremos Que pueden dar En este segundo tiempo ¿No? Sí Veamos que Son capaces De hacer De momento Está jugando Ampliamente Mejor el Bayern Aunque Ah no Son 7 Son 7 Perdón Estaba viendo Como que Había uno menos Pero no Fue el Bubi Que lo sacaron Y lo volvieron a meter Pero bueno Sacaron de Por cierto Una amarilla A Norton Por Por sacar la P Pero bueno Una amarilla Ahí que se come El señor Norton Y Y Cuidado Porque Siguen sacando la P Y Me parece A alguien Se puede comer Una amonestación Una amonestación más Sí Cuidado No sabemos bien Quien está activando Las pausas Pero Vamos a ver Que sucede A ver que Que dice el árbitro Y los capitanes Bueno Parece que van a Mandar el partido Va a arrancar el segundo tiempo Sin mucho más Y veremos Que sucede ahora Hubieron cambios Bueno Así entró Port Hubo Port En En el equipo Del City Y entró Raxo También En el equipo Del City Salió Yelao En el City Por Port Y salió también A ver si A ver si A ver Quien salió No 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 Wallen Wallen Perdón No No Bueno Como lo dijo Pax Entonces Arranca el segundo tiempo Recordemos que está ganando 2 a 0 Por Dios Mirá lo que me estoy perdiendo Por aclarar Que arrancó el segundo tiempo Está ganando 2 a 0 Bayern El segundo gol es de Reflejame la memoria Norton Y Cholo Y el Cholo Si señor Ahí está El segundo gol de Cholo Que fue un golazo Entre Norton Craneviter Y Cholo Consiguieron una jugada impresionante La tiene entonces Fede Va para Norton Craneviter Falso Intenta hacerlo Correa Cholo hacia adelante Pero Yankee Llegaba antes En este inicio del segundo tiempo Que ya Tiene un minuto y medio De duración Hasta el momento Va Noyer Este es Norton El Cholo Que juega por la izquierda Aparece Fede Intentaba Pero ante la presión Decidieron Cortar La pelota Y mandarla hacia atrás Ahora la pelota La tiene Raxo Va para Edward Edward Ay Le falseé Mirá que el falseo Casi termina en gol Porque se lo comió Noyer También Pero bueno Terminó En el palo La pelota Yéndose Suavemente Hacia el costado De la cancha Donde ahora Edward la pelea Mirá el pase Que no consiguió Agarrar Raxo La tiran hacia adelante La pelota La recupera Yankee Bien Norton Aparece Craneviter Se manda Solo hacia adelante Se estampa Contra el muro De Yankee Ahora la tiene Norton Busca Craneviter Buena intercepción Del señor Seiko Que no hizo un mal partido A pesar de De que su defensa Ya se comió dos goles La va a tener Neuer Neuer Ay cuidado Porque Ay cuidado Que le la dio a Fede Y la tiene Por para Raxo Va para por de vuelta Al medio No lo bloqueó Fede Buscó el remate De una Y Neuer Estaba dentro Contra el primer palo Cuidado con el Lagazo de Fede Que casi Mete en un lío Al equipo Ávaro También la mala salida El riesgo Que tomó Neuer Ahí en la salida Con la pelota Va Fede Pelea con Porte En el área Uy cuidado Que remató De una Pegó en el palo Va al rebote Tapó el uno Tremendo Por doble partida El uno Por doble partida Neuer Tremendo Lo del arquero Impresionante El remate De sorpresa De Porte Tras la pérdida De Fede Lo estampó Contra el palo Esa pelota Cuidado porque Ahora la tiene Vituro Ataca mucho más El City En este comienzo De segundo tiempo Entró mucho mejor El equipo Citizen Y vamos a ver Cómo Consiguen sacar El partido adelante Si es que lo consiguen Porque pelea Mano a mano Con Neuer Que bien que entró Porte De momento La verdad que Presionando Jugando muy activamente Y cuidado Que pueden contar El segundo El segundo No El tercer Estaba hablando De las chances Que ya generó Porte Que ya son unas cuantas Pero no es Ni el segundo Ni el primero Ni Ya creo que es Como la cuarta Cómo entró Porte Sí, sí Terrible Cómo está jugando Porte Yo ya la tenía Visto Porte Un jugador Chileno Bastante Bastante Bueno Que en lo Particular A mí me gusta Muchísimo Cómo juega Y bueno Si ahora siendo De nueve Que yo lo tenía Más acostumbrado A ver lo extremo Pero bueno Está haciendo Muchísima presión A los Julián Álvarez Ahí corriendo A todos En el City Y bueno Muy bien Porte Entró presionando Y está generando Ataques rápido Y también Parece que cambiaron Un poquito las tácticas Porque veo jugadores En otras posiciones Por ahí Y bueno También Raxo Que entró A refrescar al equipo Le están dando Un poquito de vida En este segundo tiempo Veremos si pueden Conseguir el gol O si el Bayern Se destaca El cuidado Que le quedó Solo a Granediter Uno Dos Tres Ahí está el tercero Gol Del Bayern Múnich Y le canta Mufa Paxe Porque apareció El tercero Del Bayern Cuando era El mejor momento Del 7 En la cancha Quedó muy mal parada La defensa Se vino la contra Norton Le pasa Granediter El tercero Por parte Del equipo Del Bayern Cuarto gol En la temporada Para Granediter Y el tercero En el partido Que ya está Prácticamente Lleguiado a favor De conjunto Bávaro Si señor Bueno Venía jugando Mejor el City Por el momento Pero al final En la defensa Terminó cediendo Ven que no pudo Marcar de la mejor forma Se le terminó Escapando Granediter Le metió Un gran pase Norton Por la espalda Y bueno Terminó clavando Su gol Granediter Que está siendo Como tío El jugador Estrella De su equipo Siempre metiendo goles Siempre Hay apto Y habilitado Para recibir la pelota Y bueno Se pone 3 a 0 esto Que ya están Las cosas bastante Difíciles para el City Si se le está Complicando mucho Ya Al equipo del City Que parece que Va a pasar Una fecha más Con 0 puntos El equipo que Hoy No se terminó De encontrar Tiene la pelota Del señor falso Va para Cholo Devuelve con falso Cuanta pared Que se juegan Entre ellos dos Y ahora la pelota Va para Fede Bubi El pase De primer toque Que no terminaba saliendo Y ahora Tiene Vituro Y agarrate Catarina Que se viene Va por No Al medio Para Edward No No Mirá lo que Mirá lo que Mirá lo que Se comió Edward El pase Al medio De Rax Otra vez Edward Que no aparece Hoy No es su día Venía Diciéndolo yo Que había jugado Muy bien Las fechas Anteriores Pero esta Ay no Ay no Ay no Uy 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 Ay 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 El caso Igual en contra De Ben Tremendo 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 Esta situación Tremendo Todas las chances Que desperdició el City Que Si 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 no los hubiese desperdiciado Tal vez estaríamos viendo Otro partido Más te digo Pero bueno Si si Una locura Lo que cerró el City La verdad es que Es tremendo Como nos pudieron Meter esas chances Tan claras Por no querer pegarle Al arco Por hacer Un pase de más Por no poder controlar Bien la pelota Igual guarda A ver Ah No Otra vez Se lo perdió Port Port Ahora Pero cuidado Que tiene la segunda Va Vituro Port Al medio Vituro Raxo Por el amor de Dios No puedo creerme Gol Que gol Que gol De mierda Gol El City Para todas las chances Que tuvieron De hacer golazo Y el gol Que cae es este De un rebote Pero bueno 3 a 1 En tal partido Lo está ganando El Bayern todavía Pero Tiene que Aguantar el arco Durante Estos 3 minutos Que quedan Bueno Si Perdón que reinicié Sin querer El tiempo Del marcador Porque toqué Un botón Que no debía tocar Y bueno Ahora estamos En minuto cero Pero bueno Estamos ya En 7 minutos De partido 3 a 1 Metió el City Finalmente su gol Ya que Lo estuvo buscando Tanto 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 Terminó entrando Finalmente Es un 3 a 1 Que es un descuento Después de tantas chances Y bueno Veremos Quedan 3 minutos De partido Vamos a ver Si pueden hacer Algún otro gol más Va Raxx Que atajada De Neuer Tremendo Lo del 1 Impresionante Hoy estuvo fino Pero cuidado Porque se viene Edward de vuelta El pase que va para Vituro Al medio para Raxx Lo cortan bien Entre Cholo y Falso Y ahora la pelota Le queda Ben Ben que la abre Con Port Que ahora ya está jugando Por el extremo izquierdo La pelota que la toca Para Raxx Raxx Al medio Al directo A las manos de Neuer Que la termina despejando Y ahora la pelota va para Norton Que arrastra toda la marca Y se le deja Cholo Seiko Que se interpone bien Entre Cholo y la pelota Y ahora la pelota va para Vituro El mal pase para Port Y ahora la pelota La tiene Seiko Este es Ben Raxx Que no tiene a nadie adelante Busca el pase al medio Para Edward Está Fede Que hizo un buen partido Fede La verdad Estuvo muchísimas intercepciones Muy, muy, muy en medidas Lo estaba viendo yo Pero cuidado Que lo tiene Craneviter al medio Cholo Y este es el cuarto Gol El del Bayern de Munich Señoras y señores Ahora apareció Cholo Doblete Para el extremo izquierdo Del equipo Ávaro El partido ahora está 4-1 Y esto sí Ya faltando Poco más de un minuto Esto es Imposible Para el equipo de City Bueno, sí Ahora sí Otro gol Más que nada Por el City Estar tirado todo arriba Claramente Cranevitre que quedaba solo También entraba solo El Cholo por el otro Punto Cranevitre la cambió Y el Cholo definió Cómo quiso Frente Arco Vacío Y bueno 4-1 Y sí Ya Falta de un minuto Esto Debería ser ya Una victoria clara Del Bayern Munich Ah y por cierto Expulsaron al loro Por no estar hablando No estar respetando hablar Por el chat De espectadores Y bueno Le estaba tomando el pelo A la árbitra Y también le estaba tomando el pelo A la árbitra Sí señora Así que expulsado El loro se pierde El próximo partido Ay mirá que linda situación Para Edward Se lo perdió por poquito El remate desviado Apenas saliendo Del segundo palo Y ahora la pelota Le queda a Edward Va para Port Que peleaba con Fede La terminaban mandando De corner Presiona a Port Como puede La salida es falso Le queda a Port La tiene que mandar Hacia el extremo Con Edward Le queda ahora a Edward Y la pelota Le queda para Vituro Vituro al medio Bien Fede Loco Qué bien Que está Fede Esta va a ser la última Si es que se la dejan Ahora la pelota Uy mirá que bien Que la abría Vituro Pero no le terminaba saliendo Ahora la pelota Que va para Seiko La pierde con Bubi Se va a terminar Acá el partido Final del encuentro Ahora sí Entre el Bayern De Múnich Y el City 4 a 1 A favor del equipo alemán Tremendo El partido Que vivimos Sobre todo En el segundo tiempo Que tuvo muchas chances Tal vez merecía Algún gol más El City Después de todo Lo que desperdició De todos los errores Que cometió en salida El equipo del Bayern Pero Sin embargo La victoria yo creo Que fue merecida A favor del equipo Bágaro 4 a 1 Final del partido Sí señor Como este